Ojo igual que vos ¿Controlas exhaustivamente lo que comes? ¿No te sientes cómoda contigo misma? Cuidado, tú puedes ser víctima de la anorexia o bulimia, una enfermedad que va avanzando lentamente, sin darte cuenta y sin pensarlo. La anorexia y la bulimia son las más importantes, son las más importantes tanto por la severidad y por la clínica de la paciente. En la anorexia, lo más resaltante es el bajo peso que puede tener el paciente, tan bajo que por ejemplo las mujeres dejan de menstruar, porque ya el organismo está ahorrando ya su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria es mínima, en lo mínimo normal, incluso bajo lo normal, su presión arterial es mínima. O sea, ya el organismo ahorra porque ya no tienen el alimento necesario para poder desenvolverse normalmente. Y en el caso de la bulimia, lo característico es aparte de los atracones de comida que ellos tienen, las cosas que ellas, las formas que ellas utilizan para eliminar la comida que pueden ser los vómitos o pueden ser el uso de laxantes, por ejemplo, que son peligrosos. Son peligrosos porque va a producir una serie de complicaciones cardíacas, convulsiones, etcétera, que eso finalmente puede producir la muerte. Porque generalmente empieza como una preocupación pasajera o que no parece ser tan seria por la figura y el peso. O sea, todos los adolescentes y las mujeres, sobre todo adultos jóvenes, nos vamos a preocupar por nuestra apariencia y eso está bien, hasta cierto punto. Pero ¿qué pasa luego? Ellos van obsesionando cada vez más y más. Y si su meta inicial era bajar 5 kilos, por ejemplo, llegan a bajar los 5 kilos y ya no quieren estos 5 kilos, quieren 5 kilos más y 5 kilos más y 10 kilos más y ya no hay límite. He tenido pacientes que, por ejemplo, ya no tienen fuerzas en las piernas, que caminan a las justas, pueden sostenerse su peso, sin embargo, hacen ejercicios. Se echan al piso, se hacen abdominales, porque ya no hay límite. Ya no les importa si pueden morir, ya no les importa si no pueden moverse, pierden los estudios, pierden las amistades, se pelean con la familia de todo el tiempo, ya no hay límite. O sea, siguen cada vez más, 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 hasta que la muerte los pueda alcanzar. Uno de cada 4 jóvenes percibe su imagen corporal con exceso de peso. No dejes que la depresión trasgreda tu vida. Comparte con tu familia y amigos y no dejes que esto se escape de tus manos. Cuida y quiere tu vida, no la destruyas. Bien, hoy nos acompaña la doctora Dina Figueroa, ella es psicoterapeuta cognitivo-conductual del Hospital Hermilio Valdizán, ella es docente también de posgrado en la Universidad Ricardo Palma y miembro del Comité Organizador del Congreso Mundial de Terapias Cognitivas Comportamentales, que es un tema que vamos a abordar más tardecito, doctora. ¿Qué tal, cómo está? Bienvenida a Generación Z. Doctora, para comenzar, ¿qué son los trastornos alimenticios? ¿Es considerado una enfermedad? Sí, realmente los trastornos alimentarios no son alimenticios, son alimentarios. ¿Qué es lo que está haciendo? Los alimenticios es la cantidad de nutrientes que tiene un alimento. Los trastornos alimentarios son alteraciones en la alimentación que se dan producto de una serie de distorsiones de la persona a nivel de la percepción errónea de su esquema corporal y hay una serie de variables y de factores que van a influenciar en ello. Lo más característico y la forma de presentación más común, como hemos visto en el video, es a través de la anorexia y la bulimia. Sin embargo, también existen otras modalidades dentro de estos trastornos, como la vigorexia, como la ortodexia, ¿no? La vigorexia, ¿no? La vigorexia. Esa es la más común, la que está de moda, digamos, entre los jóvenes. Así es, que más está... Que se manifiesta como. Dado por los hombres. Claro, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta eso? La vigorexia es una alteración del esquema corporal y es una fijación casi obsesiva de las personas del sexo masculino, sobre todo por tener un cuerpo musculoso, atlético. Entonces, comienzan a visitar los gimnasios y están muchas horas con ejercicios extremos, ocho o diez horas de ejercicio extremo, y también limitan los alimentos. Los reducen a algunas verduras, algunas frutas, bajan calorías, y de una manera que inicialmente empieza como un estilo de vida saludable, termina generando una obsesión por la figura, por el esquema corporal, y muchas veces pueden caer en un trastorno también anoréxico, porque bajan de peso, porque hay alteraciones a nivel de su salud física y también definitivamente psicológica. Dígame, doctora... Perdóname, Cholito, perdóname. Doctora, los trastornos más frecuentes alimentarios son la anorexia y la bulimia. Usted nos comentaba antes de empezar el programa, que con mayor frecuencia se presentan en las mujeres. ¿Cuáles son las causas para que eso ocurra? Hay muchas causas. Estaríamos hablando de problemas personales. Muchas chicas que generalmente tienen desde muy pequeñas esa tendencia a ser perfeccionistas. Y ese perfeccionismo generalmente se aprende por modelos, por mensajes, generalmente dado por el seno familiar. O sea, en este caso la mamá que siempre tiene el mandato perfecto. Mamá o papá o a veces tías, tíos, que de alguna manera tienen ese estilo de tener un ideal de belleza del cuerpo a través de la delgadeza. ¿Y a qué edad más o menos empieza a producirse esto? Generalmente este es un problema que empieza en la adolescencia. Entre 11 y 13 años tiene sus primeros inicios. Puede ir avanzando, puede detenerse, y entre 14 y 15 ya se va estabilizando y sigue el curso. ¿Cómo un padre debe estar atento, digamos, para ver si su hijo o su hija está presentando estos síntomas? ¿Qué es lo primero que un padre debe observar? Hay factores de riesgo importantes que hay que ver. Número uno, cuando empiezan a restringir la comida, empiezan a elegir la comida. De repente hay algunos alimentos que ellos comienzan a considerar como prohibidos y que ya no los quieren comer. La carne, el arroz, la papa, generalmente carbohidratos. Cuando de repente comienzan a tener un perfeccionismo extremo y casi obsesivo por tener una figura y un peso indicado. Hay una atención extremada por la figura, por el peso y por el alimento. Y cuando de repente comen un poquito de más o los papás les exigen, se amargan, se tornan irritables, se tornan totalmente impulsivos. Comienzan a mentir, a engañar, ¿no? Le dan la comida al perrito, le dan la comida al gato o simplemente no quieren comer a la hora de los alimentos con la familia. Y dicen muchas veces que ya comieron, están llenos, que les duele la barriga. Entonces son unas señales de alerta que definitivamente los padres es importante que estén pendientes y observación para poder intervenir. Porque muchas veces es oculto. Debo intervenir, termine, termine. Pero es bien interesante porque, por un lado, hay una presión, digamos, de grupo, ¿no? Que exige a las adolescentes una forma de ser y de verse. Pero, ¿es una práctica que se hace colectivamente o es una práctica solitaria, personal? O sea, esta chica se ve forzada y tomas únicamente esa decisión. ¿Cómo es eso? Otra de las variables que influye muchísimo en este problema es la presión social. Ese estigma y ese ideal de cuerpo perfecto a través de la delgadez. Y muchas veces esto también es aprendido a través de los pares, las amigas. En los colegios, por ejemplo, la chica popular. ¿Y qué es la chica popular? La chica que es primera alumna, porque justamente son perfeccionistas y realmente son muy aplicadas, porque son exigentes. La primera alumna, pero que además de ser primera alumna, es la más delgada, es la más bonita, y se asume un aprendizaje como un esquema cognitivo en el cual se hace una interpretación de la situación como que ser delgada es sinónimo de ser bonita, de ser perfecta, de ser exitosa, y por lo tanto asumo esa posición y aspiro a ello. Y si soy gorda, soy rechazable, soy fea, soy un fracaso. Entonces, muchas veces entran en competencia entre ellas mismas y comienzan a darse dietas o recetas para poder hacer, e incluso las redes, internet, los medios de comunicación, influyen muchísimo porque esta presión bajo la cual ellas están de alguna manera expectantes, genera un efecto en ellas. Justamente eso, doctora, es uno de los factores, la falta de autoestima. Como padres, ¿cómo debemos trabajar para que nuestros hijos tengan una autoestima elevada y que no nos afecte para no llegar a este punto? ¿De qué manera los padres pueden trabajar con sus hijos este aspecto? Hay un aspecto muy importante en este sentido. En las casuísticas y en los casos que nosotros vemos, hacemos la historia clínica del paciente y nos damos cuenta que muchas de ellas iniciaron sus primeros, digamos, intentos de restringir alimentos y los inicios del cuadro a través de mensajes que justamente los padres, los hermanos, les daban cuando eran pequeñas, porque probablemente eran muy gorditas, probablemente les gustaba comer bien. Entonces, esos mensajes como estás gorda, bolita de grasa, qué fea, nadie te va a querer, restricciones, mensajes que de alguna manera iban generando un aprendizaje de el ser gorda es ser fea. Entonces, esta situación genera en estas chicas inicialmente como una forma de tener un cuerpo aceptable, generan dietas, generan restricciones y que poco a poco van avanzando y se va perdiendo el límite. Ahora, hay algo que yo quisiera entender, porque, digamos, yo también he sido adolescente y créanme que en algún momento me veía yo espantosa, toda gordita con mi rollo, ¿no? Ay, yo andaba atormentada. Pero nunca se me ocurrió ni dejar de comer ni de meterme el dedo para eliminar la comida que comía, pues, ¿no? ¿Qué es lo que pasa para que estas jóvenes lo hagan? Es decir, ¿no hay una conexión con la mamá? La mamá no entiende a la mamá. La mamá también es una persona que se ha exigido mucho y rescata la belleza física en sí misma. Quisiera entender un poquito más de eso, ¿no? Hay muchas razones. Una, la principal, es la no aceptación de tu cuerpo como tal. Muchas adolescentes no quieren crecer, les da miedo crecer, porque esto implica una serie de retos, una serie de dificultades, una serie de metas que cumplir y que muchas veces hay un sentimiento de incompetencia, de inseguridad. Entonces, como una forma de compensación y de protegerse de ellos, simplemente no quieren crecer. Entonces, no quieren que el cuerpo desarrolle como debe desarrollar. Por eso es que se da justamente en la adolescencia cuando el cuerpo comienza a cambiar. Esa es otra razón, entonces. Es una compensación en la cual yo establezco para, de alguna manera, protegerme. Otra de las razones es definitivamente cuando hay conflictos. Hay también investigaciones que reportan que muchas chicas entre 16, 17, 18 años ya hacen el trastorno más desarrollado con todos los síntomas y los criterios propios para determinar un trastorno alimentario porque han sido víctimas muchas veces de abuso o de violación sexual. Y hay una manera de responder... Hay una concentración altísima, altísima, que determina. Hay una manera de responder eso, un poco ir contra mi cuerpo. Porque como que mi cuerpo lo siento sucio, lo siento inaceptable, no es un cuerpo adecuado. Entonces, una forma de autoreación muy inconsciente es que yo simplemente no le doy el alimento y hago muchas cosas contra ella. Doctora, ¿qué tan grave debe ser este problema que la chica se ve? Es decir, es como hablábamos al principio, es un espejismo. Así es. Es decir, ellas ven algo que no es real. Así es. ¿Cómo se produce esto? ¿Cómo es lo que siente? ¿Qué es lo que siente la chica? Así es. La alteración más importante en este tipo de trastornos es la distorsión en el esquema corporal. Y es verdad. Las chicas se miran al espejo y de verdad ven el cuerpo más gordo, ven los rollitos, ven algunas zonas de su cuerpo específicas como que más deformes. La barriga, los brazos, de repente las piernas, las caderas. Ellas realmente están viendo eso, porque hay una deformación en el esquema corporal, porque ellas están obsesivamente fijadas en un cuerpo perfecto. Entonces, pueden estar muy delgadas. Es decir, su mente les hace... Su mente está alterada. Es así. Ven lo que no es. Por eso es que hay un espejismo. Y eso se ve reforzado hasta cierto punto porque los medios, ¿qué nos presentan como figuras ideales de belleza? Claro. Las chicas delgaditas, las modernas. Las top models, las modernas, delgaditas, musimitas. No sé si ahora sean 90, 60, 90, pero por lo menos hay medidas casi corporativas, mundiales, que hay que exigir. ¿Cómo puede llegar así la obsesión, no? El mandato es muy fuerte. Esa es la patología, justamente. Es por ahí una pregunta. Entonces, estas mujeres y estos hombres, los viborexicos, la palabra, ¿tienen problemas de salud mental? ¿Problemas emocionales? ¿De qué tipo? El problema principal es una baja autoestima y una ansiedad y probablemente problemas depresivos. El colchoncito de los trastornos alimentarios generalmente son los problemas emocionales. El principal es una baja autoestima. No acepto mi cuerpo como soy. No me acepto como soy. Por lo tanto, voy en una lucha constante de un ideal de cuerpo, un ideal de figura, que no la voy a obtener porque ahí está centrada el perfeccionismo. Y la persona vive obsesionada en el peso, en la comida y en el cuerpo y pierde los controles. ¿Y hasta qué límites puede llegar, doctora? ¿Hasta cuáles son los límites según la experiencia que usted ha tenido? ¡Ay, qué drama! En el caso de la anorexia es muy riesgoso porque la persona restringe los alimentos. Hay una restricción total y una restricción parcial. Cuando es una restricción total, no hay nutrientes, no hay una buena alimentación, por lo tanto, la persona comienza a desgastarse físicamente, con el riesgo de que su salud peligre. Entonces, hay personas que definitivamente mueren. Un 1% del total de personas que sufren un trastorno alimentario y anorexico mueren por esta situación. Porque la persona puede estar muy catéxica. ¿Qué significa? Catéxica es muy flaca cuando ya la piel está pegada al huesito, como hemos visto en el video. Lo. Pero no toma conciencia de ello. La causa principal de la dificultad para que el tratamiento sea efectivo, porque es realmente difícil que la persona se recupere pronto, por más que la terapia sea la más efectiva, el caso, la complejidad es muy severa. ¿Por qué? Porque la paciente anorexica generalmente no tiene conciencia del problema. A diferencia de la bulímica que sí. La anorexica puede estar muy débil, puede estar ya desmayándose, puede estar teniendo muchas consecuencias producto de la no alimentación, pero sigue diciendo que está gorda. ¿Y por qué es diferente? ¿Por qué la anorexica no reconoce el problema y la bulímica sí? ¿Cuál es la diferencia? Porque en la bulímica, la situación es de que la bulímica generalmente tiene atracones. Sí come, más bien come en exceso. Tiene atracones y su figura generalmente no está tan exagerada como la de la anorexica. La anorexica no come y cada vez baja de peso más, 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 más. Es decir, digamos, pasa desapercibida una bulímica, no es reconocible. Muchas bulímicas pasan desapercibidas porque no pierden el peso tan exageradamente como la anorexica. Entonces, la bulímica sí sabe, se da cuenta de que estoy comiendo demasiado, no me puedo controlar, te va a decir, porque ahí hay un pobre control de impulsos. Yo no me puedo controlar, como una galleta y me como una caja de galletas. Porque también hay un pensamiento ahí, ¿no? Muy polarizado. Si como una galleta significa que no puedo controlar y tengo que comer todas. Entonces, eso le pasa a la bulímica. Se come una galleta y él tiene que comerse toda la caja. Ahora, ¿se recupera la anorexica? ¿Qué porcentaje de recuperación? ¿O es irreversible? Hay estudios que están determinando que dentro de los trastornos alimentarios aproximadamente un 50% se recupera. Un 20% mantiene algunos síntomas residuales y como que algunos síntomas propios del trastorno y un 30% sigue con el problema. Por ejemplo, doctora, ¿quién es el especialista que trata estos trastornos? ¿Ante quién? Por ejemplo, si alguien, un joven que de repente nos está viendo, tiene este problema, ¿a quién tiene que recurrir? ¿A qué especialista tiene que recurrir? El tratamiento en estos casos es multidisciplinario. Trabaja el psicólogo, el psicoterapeuta, porque no es cualquier psicólogo, tiene que ser un psicólogo entrenado, capacitado, que tenga experiencia en trabajar en este tipo de problemas. Trabaja el médico psiquiatra, trabaja el nutricionista, porque tiene que ayudarnos a normalizar la alimentación de esta paciente. Trabaja el médico general, porque hay, o el médico especialista, el gastroenterólogo, según las dolencias de la paciente, porque como no come, hay una serie de complicaciones a nivel de su salud. Corazón, riñones, estómago, gastritis, úlceras. Entonces, todo ese equipo tiene que trabajar. Ahora, programas establecidos para tenerlos a todos congregados en una misma, digamos, intervención. Claro, digamos, ¿es una recuperación, digamos, en grupo o es...? En grupo. Ah, bien interesante, porque por ahí, perdón que te interrumpa, lo que pasa es que había una pregunta que quería hacerle. ¿El trastorno alimentario está expresando un problema en la familia o un problema en la joven o el joven que lo padece? Te diré que no podríamos decir único factor, multifactores. Generalmente hay problemas en la familia, porque vas a encontrar familias disfuncionales, padres separados, madres generalmente muy sobreprotectoras y a la vez exigentes, rígidas y también con una tendencia a defender esa belleza o esa estética y que generalmente está dando mensajes de tienes, debes y de alguna manera ejerce mucha presión en el niño o la niña. Padres que son a veces obsesivos, muy rígidos también y con estándares muy altos, perfeccionistas, porque constantemente te están también exigiendo ser el mejor. Y ese ser el mejor no solamente está relacionado con ser el mejor en componentes cognitivos, en el colegio, por ejemplo, sino ser el mejor también en tu físico. El mandato es casi el apolo griego, es casi griego el mandato. Entonces, como padres, ¿cómo deberíamos trabajar con nuestros hijos, doctora? Como padres tendríamos que ser flexibles, ser amigos de nuestros hijos. No fijarnos en su cuerpo como una variable de valor de la persona y comenzar a generar mensajes que impliquen eso. Claro, lo importante es que él se quiera. En el colegio, eso, que él se quiera, que él se acepte y que se sienta querido por los padres. En el colegio no ser exigente. Muchas veces los padres creen que si un niño te trae 20 de nota, está bien el niño y es bueno, pero si te trae 14 no sirve, no es bueno. Y esos mensajes parecen mentira, afectan muchísimo la autoestima del niño y el niño, si tiene alguna distorsión cognitiva, alguna vulnerabilidad de poder captar situaciones negativas de su contexto o de repente sus experiencias, las va a captar de manera distorsionada. Entonces, el 20 que tú le estás exigiendo, para él va a ser, si tengo 20 siempre, soy bueno. Y si tiene un 14 y tú le dices, pero si tú eres bueno, ¿por qué te sacaste 20? Ay, no, me decepcionaste. Eso lo agarra y capta. Si tengo baja nota, menos de 20 no soy nada, no sirvo. Entonces, comienzo a desarrollar ese sentimiento de perfeccionismo, que muchas veces es reforzado por los padres porque a los chicos los hacen muy competitivos. Y en las investigaciones se nota que estos chicos son muy competitivos. Están en concurso de natación, están en concurso de cualquier deporte, están en concurso de pintura, matemática en el colegio. O sea, son buenos alumnos, pero a costa de una presión casi obsesiva que afecta directamente la salud mental y física de estos chicos. Dígame, el comer puro chocolate, por ejemplo. Chocolate, yo soy recontra chocolatera y efectivamente cuando era adolescente, casi joven, era más chocolatera. Expresaba un trastorno alimentario, eso uno, ¿no? Y lo otro también, yo tengo amigas que comen, pues se comen su pollito, salen a comer y después consumen laxante. Ah, ok. Ese es otro trastorno, ¿cuánto? Claro, o sea, en la bulimia, ¿cuál es la situación? Hay que diferenciar entre el buen comer y el comer ya a través de un trastorno alimentario. La bulimia en estos casos, ¿no? Entonces, si yo como, por ejemplo, me gustan chocolates y de repente me encantan y como más de la cuenta, pero no tengo culpa después, ni me estoy provocando vómitos, ni estoy tomando diuréticos, ni estoy intentando luego botar todo eso que, esas calorías que yo adquirí a través de comer esos chocolates, no pasa nada. O sea, estás exagerando en la alimentación y bueno, ten cuidado por un estilo de vida saludable, ¿no? Para que ese exceso de dulces y carbohidratos no te esté generando otros problemas en tu salud. Ah, gracias. Pero si tú comes, por ejemplo, no solo chocolates, generalmente las bulimicas tienen los llamados atracones, que es un comer voraz, descontrolado, que sencillamente está basado en carbohidratos, en de repente grasas, azúcares y que son de manera descontrolada. La persona te va a decir, yo ya almorcé, pedí que me repitan otra vez el almuerzo y a la media hora estoy yendo al frigider y estoy agarrando un postre y luego me estoy preparando otros tallarines y estoy comiendo arroz y lo como vorazmente, no me puedo controlar. Entonces se dan atracones que paran cuando ya sienten que el estómago está lleno y hay una sensación de saciedad y de malestar y que simplemente lo que viene es voy al baño, me provoco los vómitos para agotar todo eso. Y además tomo mi laxante para terminar de convencerme de que eliminé todo lo que comí y no voy a engordar. Ahora, ¿queda alguna huella emocional en la que pudo recuperarse tanto de la anorexia y de la bulimia? Y que puede repararse conforme pasen los años y ser una mujer adulta, madre, familia, sana emocionalmente o siempre va a estar como una sombra? Según la experiencia, las estadísticas, como te decía, dicen que hay un 30% que siguen con el problema, un 20% que más o menos les queda algo residual y un 50% que se recupera. Pero con la experiencia de ver a pacientes con trastornos alimentarios y verlas a través de años, porque yo he visto pacientes que con el inicio del trastorno, 11, 12 años, luego volvieron con el trastorno ya declarado 16 años y se recuperaron, ¿no? Controlaron más o menos normalizaron la alimentación y luego vuelven a los 20% otra vez con una recaída y luego a los 25% con algunos síntomas residuales, pero que como que las está persiguiendo siempre. Qué fuerte, es como una adicción. Acaba de hablar de un cuadro de adicción. Es como una adicción porque es una situación en la cual la persona realmente no la puede controlar. Al principio tiene esa sensación y es lo que sucede. Con las estrategias, con las técnicas, la persona va asumiendo estilos de afronte, terapias, técnicas que le van ayudando a que pueda ir normalizando la alimentación y pueda tener algunos estímulos de control para poder manejar mejor esta situación. Pero siempre está persiguiendo eso. Por ejemplo, ¿cómo? Ya no es que restrinjo. ¿Cómo? Pero por ahí surge el pensamiento, voy a engordar, ¿qué hago? Mejor este, no sé, voy a hacer ejercicio, entonces camino. Lo van compensando. ¿Y qué produce la recaída? La recaída es nuevamente por volver al cuadro. O sea, una situación emocional y recae por la situación. Puede ser, puede ser, claro. ¿Se peleó con el hijo, el marido, la mamá? Puede ser, se peleó con el enamorado, una frustración, separación de los padres, no ingreso a la universidad o de repente me jalaron un curso, algún estresor cotidiano de la vida diaria que probablemente no lo sabe manejar y que puede desencadenar nuevamente el cuadro. Las recaídas no siempre son malas. Las recaídas van a permitir que se vaya evaluando qué es lo que no está funcionando y qué es lo que tú puedes ir haciendo para más bien fortalecer a este nivel aquello que vamos dándonos cuenta que no está funcionando. El asunto es que nosotros más o menos, se dice que una paciente está recuperada de este trastorno, cuando más o menos cuatro años consecutivos no tiene ninguna recaída. Entonces yo le digo, ok, estás recuperada, estás rehabilitada, pero siempre hay que seguir atentos a que el problema no vuelva a poder hacer de ti, porque va a estar siempre ese temor a engordar o ese temor a comer más de la cuenta, o ese temor a normalizar mi alimentación y que de repente se me pase el control y otra vez vuelva a comer más de la cuenta, o en el caso de las anoréxicas, el normalizar las asusta, porque eso significa estoy ganando peso, y si estoy ganando peso voy a seguir ganando peso y voy a ser gorda, algo que yo teme mucho, porque me exaterra mucho ganar peso. En síntesis, doctora, ¿esta enfermedad se cura? Es un trastorno mental, que tiene que ver con la salud mental de las personas. Como te decía, hay un porcentaje que sí reporta que se rehabilitan. Yo diría más que se curan que se rehabilitan. ¿Y en qué consiste el tratamiento, doctora? Es decir, si nos podría explicar brevemente cómo es el tratamiento que recibe esta persona. Como te decía, el tratamiento es multidisciplinario. Si lo vamos a centrar en el campo psicológico, que es el área de mi especialidad, yo trabajo bajo el enfoque conductual cognitivo. Entonces, lo primero que yo hago con mi paciente es generar una buena adherencia terapéutica. ¿Qué es la adherencia terapéutica? Es la relación que tú estableces con tu paciente, en la cual tu paciente empieza a confiar en ti y empieza a creer en ti y empieza a darse cuenta de que tú lo que vas a hacer es guiarla para que ella pueda tener una vida más saludable. Si ella tiene una buena adherencia terapéutica, que es difícil lograr en las pacientes, sobre todo anoréxicas. ¿Adherencia terapéutica? Adherencia terapéutica. Es la relación terapéutica que tú tienes con tu paciente y que el nivel de confianza que esté valorando contigo. De tal manera que no te deje. Digamos que sea lo primero que usted haga en agarrar la confianza. Porque si tu paciente te deja, ya no haces nada. Entonces, esa adherencia es lo primero. Y para tener esa adherencia, nosotros tenemos que hacer justamente lo contrario a lo que la mayoría hace. Juzgar, criticar, culpar, señalar, tratar de convencerle que ella está equivocada y que realmente es delgada y que ella se está viendo gorda. Eso es lo peor que podemos hacer, porque realmente eso no le ayuda a ella. Eso le dicen la mayoría. Ya sé que me dicen que yo estoy delgada, pero yo me veo gorda. Entonces, es un poco ser empática con ella. Hacerle entender de que sí, comprendo todas estas cosas y que, bueno, no voy a ir contra eso. Poco a poco, ella en el proceso se irá dando cuenta. Entonces, trabajo adherencia terapéutica, trabajo conciencia de problema, que también es importante para que ella pueda enganchar y seguir con la terapia. Trabajo lo que es psicoeducación, tanto a ella como a los familiares. Los familiares tienen que estar siempre de la mano con nosotros. Eso también es importante, ¿no? Porque ellos están en ese enfermo. Son aliados de la terapia. Son aliados. La terapia tiene que ser con ambos. Siempre van, son los familiares quienes llevan al paciente. Cuando son adolescentes. Cuando son adultos pueden ir, van solos. Ah, claro. Cuando son adultos van solos. Pero cuando son adolescentes los llevan los padres, la mamá, que ya van notando, pues, y se van preocupando. Yo también me comentaba que niños también últimamente se ven estos casos, ¿no? Sí, así es. Hay niños que están empezando, por ejemplo, a tener un interés extremo por el deporte, por el gimnasio. Y como no pueden ir los niños al gimnasio, ¿qué hacen en casa? Comienzan a hacer los ejercicios. Con una disciplina y una rutina que es sorprendente. Porque un niño de 10 años no tiene esa rutina para hacer ejercicios. Envidiable, ¿no? Un niño de 10 años se está yendo a jugar, se está yendo a divertir, no le interesa, pues, si está gordo, está delgado. ¿No? Pero ya hay niños que empiezan a tener esa preocupación. Y empiezan a restringir alimentos. Y empiezan a tener un rechazo por los gordos y las gordas. Ahora, usted está diciendo, ¿niños o niñas? Niños. Se están viendo ahora último niños, porque es común, y este es un trastorno favorito a las mujeres, ¿no? Digamos, lo que usted comentaba al inicio, ¿no? De 10, 9 son mujeres. El 95% son mujeres. Y un 5% son hombres. También hay casos, ha habido casos de hombros. Ahora, para estos trastornos típicos que son anexa y bulimia. También hay casos de edad. Pero los chiquitos me da una tristeza. Yo quería comentar acá dos datos que nos había dado Anabela, que de repente usted los podría comentar, ¿no? Decía, por ejemplo, uno, ¿no? Solo en Estados Unidos, en una reciente encuesta que se realizó a 30.000 personas y que se publicó, seguramente usted conoce, en Psychology Today, bueno, está en inglés. Psychology Today Today. Se destaca que un 93% de las mujeres están preocupadas por su apariencia y trabajan para mejorarla, ¿no? Que ya lo he dicho de alguna manera durante nuestra conversación, pero digamos, para aterrizar algunos comentarios. Y que es abrumador el número de personas que se desearían estar en el cuerpo de otro. Según los expertos en psiquiatría, desear una imagen perfecta o casi perfecta no implica padecer una enfermedad mental. Sin embargo, aumenta las posibilidades de que aparezcan. Así es, porque hay comorbilidad. ¿Qué es la comorbilidad? Es el trastorno asociado a otros problemas mayores. Por ejemplo, trastorno alimentario con un problema depresivo fuerte, mayor, ¿no? Una depresión mayor. Problema alimentario con una ansiedad generalizada o un trastorno asociado compulsivo, que es muy fuerte. Un trastorno alimentario con un trastorno, un problema esquizofrénico, que ya tiene que ver ya con la alteración del pensamiento, que es mucho más complejo trabajar eso. Hay esos casos. Claro. Y generalmente el trastorno alimentario colinda muy bien con el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces el problema se hace mucho más complejo porque en ambos hay mucho perfeccionismo, hay obsesión, hay rigidez. Entonces el trabajo se hace mucho más difícil. Ahora, por eso lo que decía Lenin al inicio, que me parecía importante, detectarla a tiempo, ¿no? Para que la atención, o sea, si el problema es complejo, se puede complejizar y se complejiza mucho más. La atención es... Pero en qué momento de ahí no se actúa. La idea es fundamental. Ni bien tú detectas el problema. Por eso es que hay que educar mucho a la población, porque muchos padres pueden tener al hijo o a la hija desarrollando el trastorno y no se dan cuenta. ¿Cuándo se dan cuenta? Cuando la hija tiene o el hijo 14, 15 años y ya empieza a mostrarse el trastorno de manera severa, porque hay una restricción total, porque ya estamos viendo que se está alterando sus estudios, se está alterando su ánimo porque son irritables, están depresivas o están muy ansiosas. Cuando vemos que físicamente ya se desmayan, ya están anémicas, la menorrea, que es la suspensión de la menstruación, es muy común. Ah, si hay alteración de ciclo menstrual, ¿es un indicador, por ejemplo? Sí, totalmente, claro. Es un indicador básico. Es decir, es una enfermedad, digamos, psicológica, que después se vuelve física. Poluciones nocturnas. Es una enfermedad física, altera lo físico, altera lo social, altera lo personal, altera lo familiar, altera todo. Pero si en el caso de las mujeres, digamos, el periodo menstrual se altera, ¿cómo se manifiesta en los hombres? En los hombres es más sutil. En los hombres lo que vamos a ir viendo es, o de repente no como, y en un hombre que no coma es raro, porque el adolescente generalmente come mucho. Claro, los hombres son los tragones. Son los llamados tragones que devoran toda la cena y comen... Claro, cuando los ve comer no se preocupa, pero cuando no los ve comer, ahí ya uno se preocupa porque ya adelgazan. ¿Y eso no se manifiesta entonces en su performance sexual? ¿Inician sexualmente tarde? Es que son adolescentes. ¿Temen a las chicas? No sé, pues algo. Lo que sí se ve es deficiencias en habilidades sociales, aislamiento, baja autoestima, timidez extrema, ansiedad extrema, depresivos, muchos de ellos se tienden a aislar, no quieren hablar con la familia, están en su cuarto, quieren comer solos. Esos hábitos inadecuados alimentarios también generan un riesgo para que se produzca el problema. Señales, señales que hay que atender. Por ejemplo, como en el cuarto y como viendo la televisión, porque si yo como viendo en el internet, en las redes... Claro, ahí no te estás alimentando bien, obviamente. Estoy en este plano. Entonces, estoy comiendo sin darme cuenta y puedo estar exagerando la alimentación. Eso es para la domina, por ejemplo. Claro. Ese es, por ejemplo, un riesgo. Hay que modular eso. Alimentación, horarios, desayuno, almuerzo, comida y algunos break que puede ser entre comidas, pero dos al día, no más. Entonces, pero todo eso hacerlo flexiblemente, porque si lo hacemos rígidamente, con exigencia, con sobredemanda y con castigo, con recriminación, ahí viene el problema. Es bien importante esta parte, ¿no? Porque usted hace este comentario, yo lo escucho y a veces recuerdo algunos comentarios que hacen mis amigas, ¿no? Cuando se sorprende de cómo son sus hijos. Pucha, ¿cómo hacen esto? Estos muchachos, ¿cómo hace esto ella? ¿Cómo hace esto él? Y yo las miro o los miro y digo, ¿a quién se parecerán? Qué raro, ¿no? Entonces, si estos jóvenes tienen esas alteraciones alimentarias, sin duda están viendo también algo en los papás, ¿no es cierto? Si usted me tuviera que decir dos cosas que están viendo sin ninguna duda de los papás, de los padres, ¿no? Mamá o papá. ¿Cuáles son estas cosas que están viendo ellos? Ya, yo te diría exigencia extrema, perfeccionismo. Sigue el tema, ya. A todo nivel, no solamente el cuerpo. ¿Sí? Y generalmente, mamá muy pegada a la estética. Muy exigente, o sea, su exigencia va a todos los niveles. Y esa sobreexigencia que demanda en el hijo o en la hija es una de las razones importantísimas de la probabilidad de un trastoma de edad. Yo le hacía esta pregunta porque pensaba, por ejemplo, en las bulímicas o en los bulímicos, ¿no? Estos atracones también los pueden ver en su familia, ¿no? O sea, ahora que comemos tanto en casa, la verdad, o sea, el atracón es casi una práctica natural, normal. Y el asunto es que se convierte, claro, en patología ya cuando se hace otro tipo de prácticas. Pero entonces los papás también tendrían que cambiar de prácticas alimentarias. Claro, lo que pasa es que la disciplina y los horarios y la calidad de los alimentos tendrían que mejorar. Porque esta comida chatarra o comida fácil no solamente se da dentro de casa, sino también fuera de casa. Los chicos ahora, por ejemplo, estudian justo en esa edad de riesgo, 14, 15 años, salen del colegio, se van a la academia, se van al inglés, entonces no tienen mucho tiempo para alimentarse, como antes en el hogar, en la familia, tranquilos. ¿Y qué están haciendo? La comida rápida, lo que está a la mano, a comer apurados. Y eso es una de las razones también por las cuales de alguna manera va generando una cultura inadecuada alimentaria que de alguna manera va alterando la alimentación. Y los modelos de los padres definitivamente es súper importante. Y en el lado social, doctora, los amigos que también son una influencia mayor, ¿cómo contrarrestar esto? ¿Cómo vencer al que te diga, por ejemplo, estás gordo y hacerle caso omiso? Y ser uno mismo. ¿Cómo afrontar eso? Eso va a pasar generalmente manejando la autoestima, aceptación por tu cuerpo, trabajar en los colegios a nivel de programas preventivos que permitan que los profesores primero sean los primeros detectores del problema porque ahí es donde mejor los van a ver. Y segundo, prevengan e intervengan cuando ven grupos que se van reuniendo para hacer apología. Y como joven, ¿cómo actuar? ¿Cómo afrontar esa problemática? Si un compañero me dice que pide apoyo. que me veo mal, ¿cómo superar ese, digamos, entre comillas, complejo? ¿Cómo superar? No lo puedes manejar solo porque eso generalmente está asociado al hecho que si yo hago caso y eco a lo que el otro me dice es porque yo en realidad tengo esas dificultades ya. Un déficit de autoestima, no tengo habilidades sociales adecuadas, mis niveles de afronte no son los más saludables, soy una persona ansiosa, quizás con muchos complejos. Entonces, si esta persona está y detectamos que tiene eso, ya hay que intervenir con terapia. Ya hay que intervenir una terapia que te, como quien dice, te empodere de todos estos recursos para que tú ganes todo ello y mejor si es a temprana edad porque los niños cuanto más temprano detectamos el problema, más mejores resultados vamos a tener. Bien interesante porque entonces usted, sería recomendable que en todas las escuelas hubiera un departamento de psicología o un psicólogo para que desde ahí se detecten las alteraciones alimentarias. Para detectar ese tipo de enfermedades que es una problemática hoy en día. Así es. Susanita, interesante doctora, agradecemos lo importante que hemos hablado, esperemos que a los jóvenes les haya servido de bastante utilidad este tema y coméntenos ahora sobre el consejo que se va a llevar a cabo acá en Latinoamérica por primera vez, que se va a llevar el Congreso Mundial de Terapias Cognitivas y Comportamentales. ¿Qué nos puede decir al respecto doctora? Sí, justamente nosotros venimos trabajando, yo soy parte del Comité Local de este séptimo Congreso Mundial de Terapias Cognitivas y Comportamentales y la verdad que para todos los psicólogos es una fiesta, es un hito de la psicología que un Congreso Mundial se dé en nuestro país porque no se ha visto ningún Congreso Mundial en nuestro país, generalmente ha sido en Australia, en Roma, en Bélgica, en fin, en diferentes países desarrollados donde el acceso para los latinoamericanos ha sido bastante difícil por las cuestiones económicas y hoy día a partir del 22 al 25 de julio que es el lunes, de lunes a jueves empezamos con este Congreso que es importantísimo y justamente los grandes que vienen a ser los grandes de la terapia conductual cognitiva y los grandes de la psicología que justamente investigan muchísimo y son los creadores de las estrategias terapéuticas que hoy en día nosotros estamos aplicando, vienen con innovaciones, vienen con investigaciones actuales a nivel de prevención, a nivel de intervención, a nivel de técnicas y estrategias que permitan abordar mejor estos problemas, no solamente de los trastornos alimentarios, sino de los trastornos del sueño, de los trastornos ludopatías, problemas de ansiedad, problemas de depresión, en fin, toda la gama de problemáticas que pueden existir a nivel de la salud mental y que vienen los grandes de la psicología a nuestro país a poder deleitarnos con toda esta información. Son 80. ¿Y quién lo organiza, doctor? Lo organiza la Asociación Latinoamericana de Terapia de Indicación del Comportamiento. ¿Y dirigida solamente a especialistas o también puede ir público en general, ¿no? Personas que estamos interesadas, periodistas, no sé. Claro, periodistas pueden ir porque son temas muy de actualidad. ¿Para mayor información hay algún número a donde se puede... Sí, por supuesto. Estamos, el número al cual ustedes se pueden dirigir los interesados, los que aún todavía no se han inscrito lo pueden hacer lo pueden hacer el día lunes que nosotros nos vamos a... Desde el domingo vamos a estar congregados en el Hotel Ariosto que está ubicado en Avenida La Paz 742 en Miraflores. Vamos a estar ahí de 2 a 7 de la noche entregando materiales y también inscribiendo a aquellas personas que todavía no se animan a inscribirse y que sería bueno que lo hagan porque realmente este es un evento muy importante. Y que también pueden entrar a la página web que es el de www.bcbct2013.pe esperamos que puedan asistir de este evento importante y muchas gracias por... No, las gracias a usted doctora de verdad muy agradecido por la explicación que nos ha dado sobre el tema de hoy de los trastornos alimentarios. Agradecerle, agradecerle, muy contento por estar aquí y gracias una vez más doctora. Ok, a ustedes. Bueno, yo feliz con toda esta información que he recibido y más tranquila porque esos chocolates que comí en mi adolescencia felizmente no dañaron mi salud emocional. Debe de regia, de regia. Yo feliz del tema y mucho más contenta Leni de estar aquí bajo tu conducción. Bueno. Bienvenido. Muy buena. Muy buena. Gracias. Bueno, eso fue todo por hoy amigos y nos veremos el próximo jueves en Generación Z. Hasta la próxima. Hasta luego.